La Policía Ambiental iniciará los primeros días de diciembre con la campaña Navidad en Paz con la Naturaleza. Esto con el fin de prevenir que se transporten, se comercialicen especies de la biodiversidad flora, de nuestra flora colombiana. La campaña de la Policía Ambiental es en esfuerzo por conservar diferentes especies de flora de nuestro país. Son musgos, líquenes, melenas que en parte son utilizados para la decoración o adornos en pesebres. Entonces, para que las personas se sensibilicen sobre esa situación de no transportar, comercializar estas especies. El intendente afirmó que este tipo de actos puede traer sanciones penales. Ya que son un delito que está contemplado en el Código Penal Colombiano, que a quien se le sorprenda comercializando, transportando este tipo de especies, podrá ser capturado y ser dejado a disposición de la autoridad competente. Y además la incautación de los elementos que transporte.